¿Y con quién te piensas casar, si se puede saber? Con el hombre ideal. ¿Es decir? Un hombre con unas espaldas así. Puro músculo. Anoche soñé con él. Yo también tengo músculos. ¿No se ven? ¿Quieren que te lo muestren? Encantados. Mira. Parece que a usted le preocupa mucho a mi mujer. Sin problema no soy yo, sino el otro gallo. ¿Y qué tiene? Que anda buscando la calle de la Concepción. Oigan, ¿ustedes son de esta telenovela? No sé por qué. Ah, no. Debe ser un alcance de nombres. Es que me pareció ir que estaban hablando de la Concepción. ¿Y qué si fuera? Es que yo ando buscando a alguien que me dé una recomendación para hacer telenovela. ¿La Concepción es una peleserie? Claro, la conoce. La conoce para súper adelantados. Parece que es una con velos. ¿Feo? Claro, como los canutos, ¿ya? Y boliván. Que no dejan tomar y todo. Por ejemplo, yo siempre que voy por ahí me preguntan si trabajo en tal telenovela. Yo siempre lo pongo contra. Oiga, ¿y usted dónde viene? Yo de la novela de Arlao, pero me encanta venir a ver a Navar aquí. Ahora, de todos modos, estuve muchos años en el extranjero. Soy retornado. ¡Qué cómico! Se la pagó está tomando whisky. Ahora, esa corbata no es corbata. Dios mío, es terrible. Los hombres, todos, todos los hombres. Pero cálmate, ¿qué te pasa? Están todos muertos. Irse no llega a ninguna parte porque hay que ser muy guido como para haber querido irse donde no había por qué irse. Allá ya lo habían dicho. No había que haberse ido. No, yo no iba lo que había que haber hecho. Sino que había que hacerlo cuando había que haberlo hecho. Si no, no se hace afectón. Antes que se produjera la intervención que se produjo, bueno, había que pensar que no habría que haber hecho lo que se hizo. ¿Ustedes han visto esa telenovela? Bueno, yo no, está muy avanzada. Avanzadísima, se llaman las retornadas. No, esas son las esposas de los retornados que las abandonaron para casarse con unas niñas chicas. Y todos son ministros. Interesante el argumento. ¿Han visto ustedes esta telenovela? Se llama Víctimas del Amor. Es de amor. Es sexo. Oye, Ontario, ¿te acuerdas que te dije que me parecía una perfecta estupidez que utiliza los efectivos de la Interpol y del FBI para popularizar el inglés en las zonas asesibles? ¿Por qué dices eso? Porque en este preciso momento estamos hablando en inglés. La hicimos, Frank, la hicimos. Brindo por el cielo azulino, por las nubes desgreñadas, por el erizo, por la sal. Brindo, brindo por el monte aconcaba, por el ojo del salado, por el yuyayaco, por el nicancaur, por tanta cosa, por la guatante, por los gorriones, brindo por mi palo también. Pero por sobre todo, brindo por mi chanchita. Brindo, 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 brindo Gracias por ver el video.